Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la inestabilidad emocional, tema muy importante. También se le conoce como desequilibrio emocional, es una alteración de la afectividad. Y bueno, es cuando la persona presenta una gran variación en sus estados emocionales. Pues su vida está permeada por altibajos del estado de ánimo que no tienen un motivo aparente y que no corresponden por su intensidad a las causas que lo originaron. Sí, la persona que tiene inestabilidad emocional vive permanentemente en una montaña rusa de emociones, pues es incapaz de conservar los afectos durante cierto tiempo. De hecho, a lo largo de un mismo día puede pasar de la euforia a una tristeza absoluta, intolerante. Bueno, sí es bueno entender la diferencia, ¿no?, entre las emociones y un estado de ánimo. Las emociones son más intensas y variables. Casi siempre surgen como una respuesta inmediata ante determinadas situaciones, pues del entorno. Al contrario, el estado de ánimo es más estable a lo largo del tiempo. Existen emociones como por ejemplo la sorpresa. Duran poco, ¿no? Pueden ser apenas unos segundos o minutos. Otras pueden extenderse un poco más, como por ejemplo el miedo o la alegría. Sin embargo, el estado de ánimo suele durar días e incluso semanas. Es un sentimiento de fondo que persiste a lo largo del tiempo. Está determinado por múltiples factores. Tiene que ver con el sistema nervioso, tiene que ver con las vivencias, tiene que ver con el estilo de vida, bueno, con todo eso. Sin embargo, a las personas emocionalmente inestables, el estado de ánimo varía con mucha frecuencia. Entonces, podríamos decir que es una característica de su personalidad. Aunque no se considera un trastorno propiamente dicho. Aún así, en determinados casos puede convertirse en el síntoma de un problema. Como el trastorno límite de personalidad, el trastorno bipolar. Bueno, así se caracteriza a la persona que tiene este tipo de padecimientos como emocionalmente inestable. Hay que ver, ¿no? Cuando se trata de un rasgo de personalidad, o viene el síntoma de un trastorno. Ahí hay que diferenciar. Hay varios trastornos psicológicos que vienen acompañados de un desequilibrio emocional. Por ejemplo, estamos mencionando en el caso de un trastorno límite de personalidad. Una alteración de la identidad o autoimagen. Una ideación paranoide. Problemas para controlar la ira. Problemas para controlar la impulsividad. O incluso comportamientos autolesivos. Podemos analizar cada caso, ¿no? Por ejemplo, en el caso del trastorno bipolar. Pues aparecen episodios en los cuales la persona pasa de la manía. O sea, movimientos o situaciones muy obsesivas. Pero puede pasar a la depresión. Aquí la característica es que sus estados de ánimo se alteran con gran rapidez. Esto puede provocar problemas como la agitación motora. El insomnio también. Alteraciones del apetito. Que coma mucho, coma poco. Coma nada. Incluso la aparición de síntomas psicóticos, ¿no? O una ideación suicida. Que era atentar contra su persona. Y esta situación es difícil, ¿no? Porque provoca un gran deterioro social. Laboral. A menudo estas personas necesitan ser hospitalizadas. Si es que no hay otro recurso. Aquí vamos a utilizar las plantas, ¿eh? Muy importante utilizar las plantas porque tonifican el sistema nervioso. Tonifican las neuronas. Proporcionan ciertas sustancias necesarias para el buen funcionamiento del equilibrio emocional. Son nutrientes. Eso nunca hay que olvidarlo. Veamos algunos síntomas del desequilibrio emocional como pueden ser. Decíamos la euforia. La persona experimenta un optimismo muy intenso, ¿no? Digamos exagerado. Se ilusiona. Se motiva mucho. Cree que es capaz de lograr cualquier cosa que se proponga. Incluso la persona en su euforia se muestra cariñosa, optimista, simpática. Logra establecer relaciones interpersonales con mucha facilidad. O sea, cuando está en euforia, ¿eh? Que luego puede pasar a la tristeza con gran facilidad, ¿eh? O sea, causa sorpresa, ¿no? Oye, si hace rato estabas muy contenta. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás ahorita tan triste? Bueno, durante esta fase de la tristeza, la persona pierde todo lo ganado, ¿no? Pierde la motivación, pierde el interés en todo lo que le rodea. Se siente muy abatida, triste. No es capaz de experimentar placer, satisfacción. Es usual que aparezca una sensación de tedio, de irritabilidad. Bueno, entonces, todo lo que ganó en un principio, en la etapa de ser extrovertida y simpática durante euforia, pues entonces aquí ya termina dañando las relaciones que ya conquistó. Bueno, si son nuevas, pero si se trata de la familia o de amigos, ¿verdad? Ya antiguos, pues ahí es más difícil, ¿no? A veces no se puede uno reconciliar de nuevo. También notamos en la persona con síntomas de desequilibrio emocional que es inconstante. O sea, hace nuevos proyectos, los emprende, porque está motivada, está eufórica, claro, ahí inicia. Pero cuando le entra la etapa de la tristeza, esta fase de la tristeza, pues deja todo inconcluso. Además entra en una fase depresiva. Deja de interesarle todo. Por eso es que abandona todo proyecto, todo trabajo. Entonces esto da como resultado que su vida se vaya a convirtir en una cadena de proyectos inconclusos. Cuidado porque viene la frustración de lo que no terminó. También la persona con síntomas de desequilibrio emocional tiene baja tolerancia a la frustración. Tiene dificultades, claro, para controlar sus emociones. Por lo que a menudo termina frustrada con sus propios comportamientos o con los proyectos que ha dejado un estado de ánimo marcado por... Otra característica de la persona que tiene desequilibrio emocional es dificultad para separar las diferentes áreas de la vida. Por ejemplo, si una persona tiene... Esto es emocionalmente inestable, ¿no? Tiene algún conflicto en el área familiar. Pues lo lleva al trabajo, ¿no? Lo lleva con los amigos. Siente que tiene que decir sobre las demás personas lo que está sucediendo. Incluso los conflictos. O sea, la persona ya no es capaz de aislar las diferentes esferas. De su vida. Esto reporta consecuencias porque lleva y trae. Consecuencias negativas en todos los ámbitos de su actuación. De donde anda, ¿no? Porque lleva problemas. Y de allá trae problemas. Una situación en la cual exactamente se le etiqueta a la persona como persona problemática. No hay que comprenderlos mejor. Realmente es un desequilibrio emocional, aunque cuesta trabajo, claro. Pero finalmente... Personas cercanas, familiares o a las que apreciamos a pesar de, ¿no? Otra característica que tiene la persona que padece desequilibrio emocional es la inseguridad. O sea, estas personas necesitan tener constantemente a otros en quien apoyarse. Cuando no hay este tipo de apoyo porque pues cansa, los que generalmente se ven obligados ya se desesperaron, ¿no? Porque esto es continuo y no parece haber avance. Entonces, la persona habrá que tener cuidado de no retirarle el apoyo porque se sienten perdidas, enfadadas. Y entonces empiezan a alimentar una profunda desconfianza que va sentando una base más ancha en la de por sí baja autoestima que están padeciendo, que están cursando con ella. O sea, se amplía más su baja autoestima. Todo esto pues tiene que ver también con la estima. Hay que ver las causas, ¿no? De la... Del desequilibrio emocional. Hay factores. Hay cambios en los niveles de energía causados por fluctuaciones del metabolismo. Bueno, es algo interno, ¿no? Que tiene que ver con lo que sucede al interior. De cómo se manejan nuestros nervios, nuestras emociones, pero desde el punto de vista, pues, que estamos en un factor. Por ejemplo, puede ser problemas de sueño, de nutrición, de concentración. O personas que padecieron antes trastorno por déficit de atención. Entonces es probable que tengan una situación de una emoción desequilibrada, un conjunto de emociones alteradas. Puede ser resultado de crisis epilépticas o consumo de drogas. Hay que incluir el cigarro, hay que incluir el alcohol, los fármacos, drogas ilegales, estimulantes. Bueno, del consumo, pues, innecesarios, se puede desprender que ya haya una consecuencia o causa. Hay que revisar todo esto, pero es muy importante para nosotros, más bien, la nutrición de ciertas sustancias que no están llegando porque la nutrición es incorrecta, es industrial. Ahora, también hay que considerar, ¿no?, la causa más común de la falta de estabilidad emocional, pues, es el estrés. Un estilo de vida poco equilibrado. Habrá que lidiar bien con el estrés, manejarlo, librarse de cosas que están afectando nuestras emociones. Sí, tener un poco de alejamiento de las personas que consideramos tóxicas para nosotros, ¿no? Para nosotros quizás no sean tóxicos, pero, pues, como todos somos diferentes, pues, hay personas más hipersensibles, digamos. O sea, muy sensibles a opiniones, a influencias. Entonces, habemos, entonces, personas que, pues, sentimos rechazos como algo muy severo, ¿no?, nos frustramos. Bueno, pues, lo que hay que hacer, ¿no?, estar al pendiente de no tomar contacto o cercanía o íntimo con personas que vayan a afectar nuestra estabilidad emocional. Bueno, pues, entonces, ahí está, ¿no?, vamos a equilibrarnos, vamos a utilizar nuestras plantas, vamos a seguir platicando, ¿verdad?, de cómo evitar esos altibajos, así le llaman, de la euforia, de la alegría, de la motivación y de pronto el bajón. Pero es exagerado, ¿eh?, se nota de por sí anormal. No vayan a pensar que es una cosa natural que brota por circunstancias, situaciones que se ven favorables o que la persona ha conquistado algunos éxitos y por lo tanto sigue motivada o ha recibido felicitaciones o algo. No es diferente. Esto es como bioquímico, ¿no? De pronto algo sucedió y la persona se nota exageradamente eufórica, animada, estimulada, pero, pues, es, digamos, una predepresión. Si lo queremos analizar ya con más calma, más bien habrá que estar al pendiente y más alarmado porque esa euforia al no ser natural, cuando venga el bajón va a venir la depresión, la agresión, la ira, la falta de control y demás. Además, habrá que estar prevenidos, una vez que uno ya conoce cómo va a ser el cambio, la evolución de lo que estamos observando, pues vamos a poder ayudar más al paciente, más sencillo, los que convivimos con la persona que tiene este desequilibrio. Vamos a poder comprenderlo mejor, vamos a ver qué plantas vamos a poder asignarle en su fórmula para que, pues, esto que influyó, que pueden ser distintas, distintas situaciones o factores, pues ya se vayan corrigiendo. Vamos al corte y regresamos. Bien, pues, continuamos, estamos platicando, entonces, de cómo buscar, pues, desactivar, ¿verdad?, ese desbalance que tenemos, esa alteración de estados de ánimo tan, pues, tan marcada, tan exagerada, que, pues, con la gente que convivimos, pues, no entienden qué está sucediendo, no saben, pues, no les hemos hecho saber, entonces, pues, mejor se alejan porque sienten incertidumbre, ¿no?, sobre el trato que les estamos dando. Esa es por la parte de lo que sucede cuando uno es el que tiene esta inestabilidad emocional. Pero, bueno, una vez que uno ya conoce cómo la persona que, al padecer un desequilibrio, se va a comportar, pues, ya, como que somos más tolerantes nosotros como gente que convive con ella. Pero, pues, es difícil, pero muy difícil porque hay gritos, hay peleas, hay reclamos, hay reclamos muy antiguos, ¿no?, que a veces uno ya ni se acuerda, no sé, 10, 20 años me hiciste esto, y, bueno, pues, para saber, ¿no?, si era cierto o no es cierto, y entonces empieza la pelea, aunque, si la persona es muy propensa a debatir, a confrontar, a reñir, a reclamar, por lo mismo, ¿no?, que está desequilibrada emocionalmente. Y somos nosotros, bueno, habrá que analizar que tenemos un padecimiento que podemos nosotros atender debidamente utilizando los buenos recursos, los recursos de la naturaleza, las plantas, para que nos nutran, nos aporten algunas sustancias que no han llegado, que se requieren para que funcione bien. Emocionalmente, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, que no se irrite, que no moleste, que no confronte. Bueno, es lo que tenemos que hacer. Hoy vamos a dar fórmulas, vamos a dar recursos que, pues, no, si no conocemos, pues, realmente es la razón por la cual no los utilizamos, pero una vez conociéndolos y ver qué avances en investigación se han hecho o cuál es el conocimiento tradicional de hace cientos de años, pues, vamos a tener la certeza de poder utilizar de manera apropiada estos recursos, como, por ejemplo, la raíz de cacahuate. Genialmente, pues, si conocemos el maní y el cacahuate, ¿no?, endémico de México. Lo vemos, lo escuchamos por su palabra, ¿no?, cacahuate, ¿verdad?, que es una semilla de una planta que crece bajo tierra, pero que, así como hemos visto los cacahuates, no nos imaginamos que la planta tiene múltiples raíces, ¿no?, a esas raíces se va generando el cacahuate, ¿verdad?, tiene su cobertura fibrosa y después tiene otra cascarita más, que le vamos quitando cuando estamos utilizándolo como golosina o para algún guisado. Utiliza mucho nuestro país para hacer guisados y hacer postres. Bueno, es realmente de uso muy universal. Aquí la ventaja que tenemos es de que en herbolaria utilizamos la raíz. O sea, quitamos los cacahuates y nos quedamos con la raíz, que es muy abundante. No es gruesa. Son múltiples raíces las cuales hacen, digamos, un manojo para poder deshidratar, secar y utilizarlo para algunos padecimientos. Entonces, mayormente lo utilizan para las personas que, pues, padecen de alcoholismo, para ayudarle a lo que son los daños que se generan por el alcoholismo, principalmente en el hígado. También para alejarle las ansias, ¿no? El deseo, lo que llamamos nosotros, pues, síndrome de la abstinencia, ¿no? Que dan temblores y alucinaciones y escalofríos a la persona que se retira de una sustancia, de un material que ya le causó adicción, ¿no? Mucha desesperación, mucho desequilibrio. Bueno, entonces, pues, mayormente la utilizamos para ello, pero también podemos utilizarla, en este caso, para formular a la gente que padece de los nervios, un buen compuesto vegetal, que es un buen recurso, ¿eh? Incluso, tiene otros atributos, por ejemplo, permite disminuir el nivel de colesterol malo. Eso contribuye, a su vez, a la fluidez sanguínea, o sea, mejorar la circulación y, además, eliminar el colesterol malo. También ayuda a controlar los procesos inflamatorios. Hay gente que, pues, tiene inflamados algunos sistemas, el renal, el digestivo, el respiratorio, y entonces utilizan la planta. También se utiliza para atender casos de depresión. ¿Y saben por qué? Porque permite la producción de niveles apropiados de serotonina, que es muy útil para el cerebro. También combate el cansancio. Es adecuado para las personas que tienen fatiga crónica. En fin, esta planta, nosotros la consideramos planta medicinal. Aparte de ayudarnos a atender enfermedades cardiovasculares, también para atender que no haya piedras, que no haya alitos, ¿no? Se llaman piedras, o sea, cálculos en los riñones. Bueno, tiene muchos atributos. Esto es importantísimo, porque vamos a poder utilizar la raíz de esta planta, pues, para nuestras formulaciones. Bueno, vamos a escuchar a Jorge Iván, que tiene más comentarios interesantísimos acerca de en qué más utilizar esta planta excelente. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. Efectivamente, la raíz de cacahuate es un excelente recurso para mejorar la salud en nuestro organismo. Particularmente, bueno, pues, es una planta que tiene un alto valor nutricional, gracias a su alto contenido en minerales, en vitaminas del grupo B. Nutrientes que, bueno, pues, tienden a ejercer una labor muy importante en nuestro sistema nervioso, porque adquieren la capacidad de tonificarlo, adquieren la capacidad de fortalecerlo. Y, bueno, pues, con ello se logra definitivamente llegar a un equilibrio emocional. Se logra también estimular, mejorar nuestros estados de ánimo. Inclusive, un sistema nervioso tonificado y fortalecido, bueno, pues, genera una respuesta muy importante cuando se necesita incrementar la fuerza de voluntad, particularmente en aquellas personas que han decidido suprimir el consumo de sustancias alcohólicas, productos elaborados a base de tabaco o inclusive de drogas prohibidas. Porque sabemos bien que cuando se cursa por este tipo de procesos, se cruza un síndrome que es el síndrome de la abstinencia, que ya tú mencionabas algunos de los síntomas que aparecen, pero también son personas que cursan con mucha desesperación, que sienten mucha ansiedad por la inhibición en el consumo de estas sustancias. Entonces, esto sin duda alguna va a ser un excelente aliado para lograr ese cometido. A un lado, aquí hay que recordar que la raíz de cacahuate es un excelente depurador, lo que va a permitir, bueno, pues, inhibir, desechar del organismo todas aquellas sustancias, todas aquellas toxinas o materiales de desecho que generan acumulación particularmente en el hígado. Ahora bien, hay que identificar también que gracias a la presencia de abundantes flavonoides y de fitosteroles en la planta, bueno, pues, la raíz de cacahuate tiene la característica de ser una planta antibacteriana, funciona también como un antioxidante y, bueno, pues, resulta ser un excelente antiinflamatorio. Bueno, acciones farmacológicas, bueno, pues, que podemos aprovechar para atender diversos sistemas de nuestro organismo, para atender diversos trastornos, diversas enfermedades. En el caso particular, podemos referirnos al sistema cardiovascular, ya que la raíz de cacahuate tiene altos contenidos en potasio. Esos contenidos de este mineral son muy útiles para disminuir la hipertensión arterial, por lo que resulta ser una planta muy importante para aquellas personas hipertensas. Vamos a reducir la hipertensión arterial de manera 100% natural. Ahora bien, mencionábamos que tiene numerosos nutrientes. Estos nutrientes también van a tener una interacción muy importante en nuestro sistema inmunológico, porque al funcionar como antioxidantes, evitan el deterioro celular producido particularmente por radicales libres, por agentes monotóxicos y, bueno, pues, también logran estimular una correcta producción de glóbulos o de células blancas que permiten fortalecer el sistema inmunológico y, como consecuencia de ello, nos permiten mejorar la resistencia a los estados infecciosos que solemos padecer. De igual manera, al ser una planta con propiedades antioxidantes, también protege las estructuras celulares del sistema nervioso. Es de gran utilidad en aquellas enfermedades que son calificadas como enfermedades degenerativas o crónico-degenerativas del sistema nervioso, muy adecuada para personas con Parkinson, para personas que olvidan muy fácil las cosas, que tienen ya problemas de memoria, que tienen dificultad para retener la información. Como mencionábamos, esta planta va a tener la capacidad de fortalecer el sistema nervioso, de fortalecer sus estructuras celulares y también, bueno, pues, fortalecer las funciones que se le encomiendan a este sistema. Mencionamos entonces que también tiene propiedades antibacterianas. La raíz de cacahuate ha sido utilizada dentro de nuestra medicina tradicional para atender infecciones provocadas por virus o por bacterias en las vías urinarias, muy adecuada para atender procesos relacionados, por ejemplo, con cistitis. De igual manera, por su alto contenido nutrimental, es ideal para aquellas personas que pasan o cursan por cuadros de anemia. Esta planta, bueno, pues, nos va a realizar un aporte muy interesante de hierro y este nutriente va a ser aprovechado por los glóbulos rojos de la sangre para fortalecerse y, bueno, pues, para que la sangre tenga la capacidad de distribuir y de transportar con mayor efectividad nutrientes y oxígeno hacia todas las estructuras celulares de nuestro organismo, lo que va a representar que, bueno, la persona ya no se sienta agotada, ya no se sienta cansada, no se sienta fatigada, sino por el contrario, van a sentir mucha energía, van a sentir mucha vitalidad. De igual manera, la raíz de cacahuate es reconocida por ser un estimulante, en el caso particular de la glándula tiroides, aquellas personas que cursan por procesos asociados al hipotiroidismo, en el cual la glándula pierde la capacidad para producir y secretar adecuadamente las cantidades que se necesitan para ejercer el metabolismo correctamente de una hormona aquí muy particular que es la toxina. Bueno, pues, vamos a aprovechar esta planta para estimularlo y para corregir este tipo de trastornos. Hay que recordar que es una planta con propiedades depurativas muy importantes, nos va a ayudar a depurar el organismo de manera general y, bueno, pues, también nos va a ayudar a eliminar todas las toxinas que llegamos a acumular en el mismo. Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Seguimos trabajando, pues, dando fórmulas. Así que iniciamos. Vamos a dar los números telefónicos para que usted ya nos pueda llamar. Ya estamos aquí a su disposición para que nos solicite sus fórmulas. Bien, bien. No se le olvide proporcionarnos un correo a donde enviarle su fórmula cuando nos solicite alguna. Necesitamos mandarle a un correo para que le llegue bien. Decirte que le vamos a pedir, por favor, que nos proporcione un correo a donde enviar su fórmula. Nuestras fórmulas las colocamos en nuestra página para que usted disponga de ellas, para que usted pueda, si así lo desea, reenviarla. O bien, pueda adquirir el producto directamente en la tienda en línea para que se la lleven directamente hasta su casa, hasta las puertas de su hogar. La dirección de nuestra página, anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Nuevamente, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz que un bajo del ángel o bien puede comunicarse a través de Facebook, el ángel de tu salud, México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda de Chalco, Chalco, Estado de México, Avenida Coctemo 36 Poniente, zona centro, entre calle Rivapalaz y calle Palma, frente al banco HSBC. En Chalco de Díaz Covarrubias, Estado de México, el número telefónico, 55-59-82-7372, 55-59-82-7372. Tienda en Ciudad de México, en la Merced, en Anillos de Circunvalación. Dirección, Avenida Anillos de Circunvalación, número 420, local 4, entre General Anaya y Zavala. A una cuadra del Mercado de los Dulces, el teléfono, 55-54-91-1681. Tienda en Huipurco, Ciudad de México, ubicada en Calzada de Tlalpa, número 4450. Calzada de Tlalpa, número 4450, local B, Colonia San Lorenzo, Huipurco, en frente de un VIP-C a cuadra y media, de la estación del tren ligero, estación Huipurco. La atención es de lunes a sábado y el teléfono, 55-55-73-7490. Tienda en Curhuacán, Ciudad de México también, ubicada en Avenida Tláhuac, 3632, interior A-103. Avenida Tláhuac, 3632, interior A-103, polo de Curhuacán. Justo saliendo del metro de la estación Curhuacán, delegación Ixtapalapa, anotamos el teléfono, 55-56-32-9258. Teléfono, 55-56-32-9258. La atención es de lunes a sábado. Centro de Asesoría Herbularia, existiendo autorizada en Avenida Cuauhtémoc, o sea, en el Centro Cultural Telmex, es Avenida Cuauhtémoc, número 19, locales 45 y 46, frente al área de alimentos, Colonia Roma, Planta Baja, delegación Cuauhtémoc. Anotamos el número telefónico, 55-5207-7207, 55-5207-7607, entre Puebla y Guaymas, Centro Cultural Telmex, a un lado de la estación del metro, Estación Cuauhtémoc. Centro de Asesoría Herbularia, en Ecatepec, Avenida Adolfo López Mateos, número 8, letra C, Colonia San Cristóbal, centro, entre Avenida Morelos y Avenida Insurgentes, a un costado del Palacio Municipal de Ecatepec, frente al kiosco, al lado de una óptica. Anotamos el teléfono para más informes, 55-57-70-6840, 55-57-70-6840. Centro de Asesoría Herbularia, Ciudad de México, en Puente del Alvarado. Puente del Alvarado, número 42, segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacadera, justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles de metro y de algo, metro de revolución. Anotamos el teléfono, 55-57-03-0943, 55-57-03-0943. Línea de ayuda herbolaria, para que usted pida sus fórmulas, si no puede salir de casa, y también se le entregan a domicilio, en la tienda en línea, o pidiéndole directamente a los asesores, que le finquen su pedido, para que se vayan a su casa, de la fórmula que usted necesite. Bueno, el teléfono es 55-57-64-5950, 55-57-64-5950, de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Bien, vamos a elaborar nuestra fórmula. ¿Verdad? Nuestra fórmula, recordemos que es para la inestabilidad emocional. También se le conoce como desequilibrio emocional. Es una alteración de la afectividad. Hay altibajos del estado de ánimo, que no tienen un motivo aparente, o que no corresponden, por su intensidad, con las causas que lo originaron. Entonces, a lo largo de un mismo día, puede la persona pasar de la euforia a la tristeza absoluta, a la depresión, a la apatía, un abandono total, ¿no? Y luego una euforia. Entonces, pues vamos a elaborar la fórmula, porque estados depresivos son realmente postrantes, ¿no? Ese sentimiento de frustración, de vacío, pues es lo que causa la inestabilidad. Pero vamos a utilizar nuestras plantas, que van a tonificar bien el sistema nervioso, y van a proporcionar la activación de sustancias que se necesitan para mantenerse en buen balance emocional. Así que anotamos las plantas que vamos a ocupar. Ocupamos colombo, lentejilla, valeriana blanca, pionía, cedrón, raíz de cacahuate. Nuevamente colombo, lentejilla, valeriana blanca, pionía, cedrón, raíz de cacahuate. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Bien, vamos ahora a utilizar suplementos para apoyar la fórmula, para equilibrarla también, tenga más fuerza. Utilizamos albajaque, son cápsulas ya, albajaque, levadura de cerveza, alcarabea, espino blanco. Menciono de nuevo, albajaque, levadura de cerveza, alcarabea, espino blanco. Bien, una cápsula de cada una, las tomamos antes de cada alimento. Bien, podemos agregar, ampolletas ingeribles a nuestro tratamiento, las que se pueden utilizar, para coadyuvar, con el tratamiento son, las de ginseng con jalea real, ginseng con jalea real, ampolletas ingeribles de ginseng con jalea real. Y se toma, una en las mañanas diariamente, para tonificar bien, sistema nervioso, para que no haya alteraciones, en ese aspecto emocional. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, vamos a dar asesoría al volar, y a las personas que nos llaman vía telefónica. Así es que iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? Le hablaba yo para, ando un poco desesperado, porque soy diabético hipertenso, y tengo, mi estinopatía diabética, con hemorragia. Sí, ¿qué más? Y ese es, este, mi, mi afectación ahorita. es tu problema principal. Bueno, ¿qué más tienes? Eh, diabetes, hipertensión. Sí. Y ahorita, el problema, bueno, que presento, es la retinopatía, con hemorragia. Ajá. Bueno, hay que hacer la fórmula, entonces. Bien, entonces, vamos a elaborar la fórmula, vamos a utilizar las plantas apropiadas, las plantas apropiadas son, son tehuazteco, así que anotamos ya, tehuazteco, alucema, retamón, también la de San Luis, gurma, muy importante aquí, milenrama, Bueno, voy a mencionar de nuevo la fórmula, tehuazteco, alucema, retamón, también la de San Luis, gurma, milenrama. mezclamos, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos, de hervor, hay que tomarlo antes de cada alimento, ahora vamos a utilizar suplementos, utilizamos lecitina de soya, con enzima Q10, también, con vitaminas y minerales, lo vamos a utilizar, cineraria, buscamos otras plantas más, la linaza es excelente en este caso, ya tenemos entonces, la fórmula integrada, así que la mencionamos de nuevo, lecitina de soya, coenzima Q10, cineraria, linaza, son cápsulas, estas cápsulas, una de cada una, se toma antes de cada alimento, me gusta atenderte, bien, continuamos, atendemos a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Hola señora Aurora Juárez, de Chihuahua, Chihuahua, oiga, hablo por un, por un, por un, un diagnóstico de mi hermano, tiene, tiene 63 años, pesa 65 kilos, por un, empezó él con un dolor abdominal, intenso, en el lado derecho, y empezó con melenas, trae anemia, falta de apetito, edema abdominal y piel, es hipertenso, y le, le, le estuvimos sacándole, muchos, muchos exámenes, y salió con diagnóstico de cáncer, en, con cáncer de hígado, a metástasis, con metástasis, de color ascendente, le hicieron colonoscopía, endoscopía, se transfundió dos veces y salió con carcinoma. Sí. Sí. Y mucha falta de apetito, falta de sueño y se queja, pero no quiere... Nomás se queja y se aguanta los dolores. ¿Cuántos kilos pesa? 65 kilos, doctor. Bueno, pues hay que hacer su fórmula, ¿no? Sí. Para que ya busquemos que se da el problema tan serio, ¿no? Que tiene. Ajá. Bueno, entonces voy a hacer la fórmula. Lleva lo siguiente. Vamos anotando. Lleva chuchu pastle, palo mulato también, aguardientillo, ranchichinole, hierba del pollo, iscate. Menciona la fórmula de nuevo, ¿eh? Chuchu pastle, palo mulato, aguardientillo, ranchichinole, hierba del pollo, iscate. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de labor. Tienen que tomar como agua de uso. Cápsulas ahora. Utilizamos cartílago de tiburón. Utilizamos gormen cápsulas. Maitaque también. Angélica. Entonces fue lo siguiente. Muy importante, ¿no? Saber qué plantas vamos a utilizar. Cartílago de tiburón. Entonces sería la primera. Gurma. Maitaque. Angélica. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, doctor. Buenos días. Mire, buenos días. Mire, hablo para una hija. Quiero una fórmula que si usted, por favor, me la da. ¿Quién habla? Mire, yo soy su mamá, la señora Laura. ¿Sí? Bien, Laura. Ah, mire, doctor. Dame los datos de tu hija. ¿Qué edad tiene? Muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga siempre. Porque para mí es mi ángel. Mire, doctor. Qué gentil eres. Dame los datos de tu hija. ¿Qué edad tiene? Mire, lo que pasa, doctor. Mire, tiene... Tiene 34 años. Sí, ¿cuánto pesa? ¿Mande? ¿Mande? ¿Cuánto pesa? Pesa 84 kilos. Sí, ¿y cuál es su estatura? Estatura 1, 64. Sí. Mire, doctor. ¿Qué tiene? ¿Qué padece? ¿Qué le sucede? Le hicieron un legrado. Le hicieron un legrado. Y desde ahí sangra mucho. Se le quita unos dos días y le vuelve a regresar. Cuando se le quita, le llega un poco café. Luego vuelve otra vez el sangrado como si tuviera una herida. Sí. Después, este... Agarra, se le quita, le regresa y ya está desesperada, doctor. Ya le duele del lado derecho, debajo de la costilla, debajo del seno le duele. Sí. Este... ¿Qué otra cosa? Lo que pasa es que ya hasta ahora, últimamente, ya le duele hasta la cabeza. Le metieron antes hormonas sintéticas. Y luego tiene mucha grasa en el abdomen. Y en su trabajo está sentada, o sea, dura mucho tiempo sentada, doctor. Bueno, vamos a ver la fórmula. Sí, doctor. Dígame. Lleva lo siguiente. Lleva la candón, alfalfa bastarda, mangle rojo. Seca palo también, lo agregamos. Acahual también. Calahuala. Por lo siguiente, entonces, tela candón, alfalfa bastarda, mangle rojo. Seca palo, acahual, calahuala. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Y aparte, pues, se utiliza para baños vaginales cuando no haya sangrado. O baños de asiento, si es que hay. Y con eso vamos avanzando rápido. Ahora, cápsulas. Anotamos, utilizamos propóleo. Propóleo, espirulina, cerezo silvestre, borraja con prímula. De nuevo, propóleo, espirulina, cerezo silvestre, borraja con prímula. Una de cada una, antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, Jorge Iván. Gracias por tu participación. Gracias por la invitación. Una frase de Sofía Loren, que dice así. La verdadera belleza viene de tu propio interior. Es la manera en la cual te sientes. Es la manera en la cual te sientes y que siempre se reflejará en tu mirada. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.